Gracias a usted, señor secretario permanente, del SELA, señor secretario permanente, señor presidente de la sesión, señores embajadores, amigos y amigas. Es un gran placer, como ha ocurrido en las diversas oportunidades, estar presente en SELA y en Venezuela para compartir con ustedes estas reflexiones sobre el tema de la crisis de la zona euro y su impacto en las relaciones y regionales, en perspectiva de la próxima cumbre y regional de Santiago de Chile. Es la oportunidad de referirse justamente a un aspecto central de la evolución de la cultura internacional, puesto que la crisis económica internacional que se inició en 2007 con la crisis de Prime y se agravó con la izquierda de Lehman Brothers en septiembre de 2008, pues como ustedes siempre saben, tiene su epicentro actual en la crisis de la Unión Europea. Este informe que hemos elaborado por Cristian Kimers, entonces, se sitúa en esta perspectiva que acabo de indicar, recordándose que la cumbre de Madrid, la anterior cumbre y regional de Europa América Latina, efectuada ya en el marco de los desafíos planteados por la crisis financiera y económica internacional y en aquel contexto que existe en conmemoración del bicentenario de las independencias latinoamericanas, que fue objeto de un informe anterior para el CERA, fue una cumbre muy rica de resoluciones concretas, aunque ya existen numerosas insuficiencias que afectan la dinámica de la relación regional. El trabajo actual, entonces, se presenta en el marco de este contexto de la cumbre de Madrid, de sus resultados y los compromisos derivados de esa cumbre, y de lo que ha ocurrido en el contexto internacional, esto es, el despliegue de la crisis internacional que emisione entre Europa y que ha desembocado en el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en Europa. La presentación que voy a hacerles, de manera muy sintética, del documento que ha sido distribuido, además de esta introducción, la que estoy ahora, pues contempla tres puntos más, justamente un análisis muy resumido, muy esquemático, de la situación de la Unión Europea, donde la coyuntura actual está supeditada justamente a la evolución de la crisis, luego, en ese marco, cuáles son las tendencias recientes y las perspectivas de las relaciones económicas y de cooperación Unión Europea, América Latina y el Caribe, para desembocar en la, como parece serían, las principales interacciones que la región latinoamericana y caribeña debe seguir impulsando en la perspectiva de la cumbre de Santiago de Chile, que, obviamente, ya está en marcha y con unos aspectos avanzados en muchos planes, entre otros, por supuesto, la temática central, que, como volveré sobre ello, tiene que ver con las inversiones para el desarrollo sostenible, social y medioambiental en la relación bi-regional. La situación en la Unión Europea. El panorama económico, macroeconómico de la Unión Europea, como todos ustedes saben, luce muy sombrío actualmente. Una parte de los países de la región, que está en Marrón, tienen un crecimiento acumulado negativo, de menos 6% desde 2008 para aquí. Los puntos verdes, fuertes, con crecimiento acumulado total, mayor a 6%, son muy, muy poco numerosos, está Polonia, está Bulgaria, y este contexto general da una situación de estancamiento, de crecimiento alrededor de 0% este año, y de perspectivas muy poco alentadoras. Este panorama macroeconómico de la Unión Europea, se da en el marco de una crisis sistémica mundial, que ya la invocamos, que, justamente, la crisis europea es una manifestación de ella, y a su vez, un factor agarante de la crisis internacional. Digamos algunas palabras sobre este contexto de la crisis internacional, que me parece importante para situar en ese marco la crisis europea. Esta crisis global es el resultado de múltiples factores, pero el trabajo que se privilegia, la idea que es el resultado de las inconsistencias de la economía mundial basada en un sistema monetario asimétrico y sin ancla monetaria objetiva. Es decir, un sistema basado en el uso internacional de la moderna nacional, el dólar, de Estados Unidos, que implica una serie de problemas, y en particular, el hecho de que, justamente, sistemáticamente, Estados Unidos tiene que ser requisitarios con sus cuentas externas para alimentar la liquidez de la economía mundial, y que, además, se dan desequilibrios extremos, como los que se han dado en los últimos años, con Estados Unidos polarizados en una posición necesitaria, contra los excedentes de China y algunos países árabes, y una mitad del interés desagregado. Más se dan estos desequilibrios, más existe el peligro de la formación de olas con hectáreas mundiales, que fomentan la formación de boom del crédito, o credit-booms, como lucas especulativas, y todo esto en un contexto de liberalización financiera, que es lo que ha caracterizado la economía mundial en el curso de los últimos 20 años. En ese contexto, en lo que los economistas grabamos desde hace tiempo, el dilema de Trifin, que es este análisis de los problemas que plantea, el hecho de que la principal moneda internacional, sea una moneda nacional, genera distorsiones de diversas índoles, en los últimos tiempos, genera justamente una ola monetaria en los países industrializados, que han tenido y tienen claramente ahora tasas reales negativas, mientras que en el sur, en América Latina, en Asia, a distintos niveles, hay tasas reales positivas, pues es uno de los factores que ha explicado ese bún del crédito del endeudamiento, que en alguna manera es central para comprender cómo se ha producido, por qué se ha producido la crisis, como la crisis subprime, es decir, un crecimiento fuertemente basado en el endeudamiento, en este caso de los hogares, e incluso de los hogares de bajos ingresos, que en determinado momento, muestra sus límites, y conduce a un contexto de desconfianza, a la generalización de, justamente esta desconfianza respecto de las instituciones financieras, como cumplió en el 2007-2008, y que derivó en la crisis de Lehman Brothers, una crisis que no hubiera sido posible si no se hubiese desarrollado este largo y amplio proceso de circulatization, de creación de activos financieros sobre la base de otros activos subyacentes, es sabido que toda la problemática era de los activos tóxicos de 2007-2008, estaba basada en el hecho de que esos activos subyacentes negociables, que tenían sus portafolios, los bancos, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, pues, tenían la capacidad de, se depreciaron fuertemente, como consecuencia de la crisis subprime, y del hecho de que uno de los subyacentes fundamentales estaba determinado, degrada a la base. Esto se da en el contexto de desequilibrios económicos globales, decíamos, esos famosos desbalances que existen ya hace unos cuantos años entre Estados Unidos, y sobre todo China, y otros países, fundamentalmente petroleros, que generan una serie de tensiones a nivel mundial, desequilibrios entre los productos mundiales. Justamente, Europa y la zona euro, en principio, no parecen como una zona problemática desde ese punto de vista. El saldo de las transacciones corrientes de la zona euro, desde hace varios años, se vuelve alrededor del equilibrio, pasa a ser necesitario cuando hay, de repente, una montura de alza de los precios petroleros, pero, sin embargo, en la zona euro, este equilibrio externo encubre en realidad, bajo la moneda común, una polarización excesiva que se ha dado en el curso de los últimos años entre los excedentes de los que aquí llamamos de manera figurada el centro, entre comillas, de la zona, es decir, Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos, que acumulan excedentes en las transacciones corrientes y la periferia menos avanzada en el sentido de su desarrollo de un producto relativo, judicial, menor, España, Grecia, Irlanda, Portugal, que ha acumulado déficit externos crecientes. En realidad, esto deriva del hecho de que en el proceso de implementación de la moneda única del euro se han desarrollado, se han generado una serie de desequilibrios macroeconómicos extremadamente peligrosos. Se esperaba que la moneda única fuese igual a más integración financiera y que diera lugar a una erradicación de la restricción externa, es decir, que los países o zonas de la eurozona deficitarios en términos de ahorro superior a la inversión, es decir, que tuviesen déficit corriente, pudiesen aprovechar de los recursos del norte, de las zonas más desarrolladas y con ello, dado que los capitales podrían ir del norte hacia el sur de la zona, pueden favorecer el crecimiento del sur. Esto, a través de diversas guías, diversos mecanismos, los capitales que contrariamente, por diferenciar el rendimiento, iban del norte al sur, pero también, como sabemos, con una política voluntarista, por supuesto, que no se indica aquí al contrario, de fomentar el desarrollo a través de fondos estructurales y demás. Ahora, lo que ocurrió es que este proceso, junto con diferenciales de inflación que existieron, aunque fueron limitados, pero que derivaron en una apreciación real de las monedas del sur, pues tuvo su contrapartida en una depreciación real de la del norte y esta situación no fue sostenible, no sostenible, puesto que la productividad relativa del sur no mejoró este proceso desde el 99 de adelante con la moneda única. Es decir, lo que ocurrió es que se reveló errónea la idea de que los capitales del norte iban a ir fundamentalmente a financiar la inversión del sur, fundamentalmente financiaron el consumo y las burbujas inmobiliarias y bursátiles del sur. Y esto se dio porque aunque la zona aérea replicara un solo tipo de interés dominado, hubo divergencia de tipos de interés reales y la política monetaria ha sido demasiado líquida en el sur, demasiado marxista y demasiado restrictiva en el norte, solo que esto hubiera podido ser corregido, como decíamos, si por un lado la productividad relativa del sur hubiese aumentado, cosa que no ocurrió, y si por otro lado las políticas fiscales nacionarias hubieran jugado un rol compensatorio. esto derivó en dos desequilibrios macroeconómicos fatales decimos ahí en el trabajo, por un lado pérdida de competitividad del sur con sus desequilibrios externos creciente al efecto del norte y por otro lado una cierta ilusión fiscal en algunos países del sur donde los déficits estructurales existentes fueron cubiertos por el boom generado por el consumo por las burbujas que se desarrollaron. Esta situación derivó en que se puede ilustrar claramente el hecho de que como se ve finalmente no hubo convergencia real en la Unión Europea en la Eurozona por ejemplo la baja del ahorro privado del sur se dio sin que esto fuera compensado por un incremento fundamental del ahorro público por otro lado por ejemplo la productividad tal de los factores en el norte y en el sur finalmente de Europa excluida de Irlanda que es un caso particular porque allí sí hubo progresos de productividad importantes pues no cambiaron sustancialmente y finalmente para no alcanzarlo demasiado cuando se mira por ejemplo el ingreso del PIB real per cápita del norte y del sur de Europa agrupados como veníamos diciéndolo Alemania etcétera por otro lado España Italia de Portugal vemos que no hay verdaderamente cachado es decir acercamiento del nivel del ingreso per cápita del sur respecto del norte de la zona es decir hubo una ilusión de convergencia con muchos problemas de disciplina respecto de los criterios de convergencia nominal y lo que ocurre en ese contexto es que la crisis económica y financiera mundial finalmente se traduce en un deterioro muy grave en los presupuestos públicos cuando todo el mundo incluido los países europeos incluso los países europeos fragilizados actualmente pues tras la crisis de Manbrother participan de este proceso de desarrollo de políticas contracíficas es decir el gasto público fue incrementado para compensar la caída del gasto privado y esto se tradujo finalmente en incrementos de los amiguitos de las públicas este deterioro de los presupuestos para compensar la caída de la demanda y para también auxiliar a las bancas que no lo olvidemos estuvieron seriamente amenazados los sistemas bancarios en ese periodo de 2008-2009 pues de ella en determinado momento en la pérdida de desconfianza en la capacidad de repago sobre todo en los países de Europa del Sur sobre todo de Grecia como ustedes saben que es un caso muy claro de ausencia de disciplina ya en el comienzo de su integración a la zona euro sobre el respeto de los criterios de convergencia de Maastricht todos sabemos y saben que su ratio de deuda sobre pública sobre el PIB no correspondía a lo que se planteaba como criterio es decir no más de 60% del producto como otro caso tuvo también en el caso del momento de construcción de la zona euro entonces con algunos elabones débiles que evidentemente implica el comienzo de una crisis de deuda soberana entramos en un proceso de que las deudas públicas en dificultades de repago en primer lugar de Grecia y luego de otros países deterioran el balance de los bancos esto a su vez origina que los bancos sean mucho más goberados para el retornamiento de crédito y junto con las políticas de utilidad que comienzan a aplicarse y que limita también la demanda de crédito deriva en una situación de credit crunch y que termina afectando a la economía real con una dinámica recesiva que se instala se pasa entonces de una situación que en el trabajo mencionamos de la euforia del euro a la eurofobia es decir que por un lado se advierte la creciente insostenibilidad de la situación de las finanzas públicas divergencias crecientes a nivel de la evolución de precios y salarios y de las cuentas corrientes con un redireccionamiento de los flujos de capitales es decir los capitales como suele ocurrir huyen de las zonas de costas y van hacia el norte que es la zona excelentaria inicialmente en términos de balanza corriente y se inicia todo un proceso de socialización de las pérdidas con ayudas públicas y garantías al mismo tiempo que se advierte que el euro no puede funcionar con los dispositivos previstos en los tratados de género se empieza un proceso de intento de modificación de los tratados que evidentemente no preveían la posibilidad de rescate de países esto en general es así siempre es decir es muy grave el caso que es establecer por ejemplo la unión monetaria o un régimen de variedad pinta y se dice bueno en caso de que esto no funcione haremos así o azar es decir eso está excluido de horizonte entonces en ese contexto también se advierte en el caso de Europa que hay una tendencia al desarrollo de conflictos sociales y políticos que obviamente van de la mano con una situación de degradación de la situación económico-social como lo que se advierte ahora pero a su vez en esto del paso de la euro-euforia a la euro-ufobia hay otro intendiente que conviene en su realidad que es que y lo superamos muy fuertemente en esta baja el Banco Central Europeo a diferencia del Banco Central de Inglaterra del Banco de Inglaterra del Banco de Inglaterra de la Fed americana del Banco de Japón no cumple y en principio según el texto no podía cumplir la función de prestamista de última instancia es decir si hay un problema de economía la posibilidad de monetizar deuda por ejemplo que es una prerogativa de los bancos centrales que pueden cumplir el terror de la mitad de última instancia no estaba planteado para el Banco Central Europeo y esto deriva al hecho que los estados miembros de la eurozona sobre todo los más fragilizados que se encuentran endeudados pues se encuentran en una situación en la cual el euro aparece como una moneda extranjera y no la moneda de la propia zona dado que además no había en el caso de la zona euro mecanismos de transferencia que pudieran jugar asociados a un cierto restablecimiento de la disciplina por supuesto que permitieran enfrentar esta crisis entonces se da allí un nuevo círculo vicioso que se le plantea a los países más fragilizados salvar política de la autoridad para restablecer la situación presupuestaria y con ello mejorar su credibilidad pero no hay un soporte detrás la posibilidad de que un banco central europeo pueda jugar un rol de restablecimiento en esta instancia si un accidente un problema shocks diversos impiden que ese país vuelva a la situación de restablecimiento de situación presupuestaria este problema obviamente aparece con toda nitidez cuando en el segundo semestre del 2011 se agrava peligrosamente la situación europea porque ya no solo es Grecia que había sido el labor más débil y cuya crisis estalla abiertamente en el primer semestre de 2010 y dado que hay esta ausencia de mecanismos de respuesta que mencionamos antes la Unión Europea pasa meses tratando de ver de qué modo se aborda la situación griega hasta el primer plan de restato en mayo de 2010 entre este periodo y el segundo semestre de 2011 en un transcurre poco más de un año de paralización de tergiversaciones donde justamente se agrega en este contexto recesivo que se genera la problemática de la situación de España Portugal e Italia fundamentalmente es decir economías con un peso sistémico mucho mayor que el caso de la situación de Grecia resumiendo lo que podemos decir es que tras numerosas cumbres y decisiones efectos finalmente limitados como lo muestra la propia realidad las medidas adoptadas después de mucha resistencia que todavía persiste en septiembre de 2012 en especial la decisión del Banco Central Europeo de comprar bonos de los países que acepten planes de rescate vía el mecanismo europeo de estabilidad han abierto un nuevo capítulo de la crisis es decir con esas medidas incluida también la decisión del Tribunal Constitucional de la Corte Constitucional Alemana de aceptar la participación de Alemania en el mecanismo europeo de estabilidad a altura de 190 millones de euros pues haber un espacio nuevo en el sentido que se plantea la posibilidad la perspectiva de una monetización masiva provisoria por el Banco Central Europeo de los bonos nacionales a cambio de programas nacionales creíbles de reformas fiscales y de cambios estructurales favorables al crecimiento y a la sostenibilidad presupuestaria esto aun cuando en lo que respecta a su implementación hay muchas dudas y todavía no se ha concretizado el rescate justamente de España que es uno de los temas que está pendiente en este nuevo marco creado pues esto constituye un primer paso para aliviar esta situación de agravamiento de la crisis que se venía al rintiendo en el segundo semestre de 2011 sin embargo queda aún mucho camino para recorrer para consolidar esta vía abierta por las medidas de septiembre de 2012 es decir queda sobre todo mucho por hacer en materia de reformas que continúan a mejorar la gobernanza de la zona euro es decir hace falta avanzar hacia la unión bancaria y a la supervisión bancaria justamente el consejo europeo de ayer ha mostrado las dificultades para avanzar en esto con las contradicciones que son el dominio público entre Alemania y Francia en particular sobre los plazos la implementación concreta de este mecanismo de supervisión bancaria esto tiene repercusiones inmediatas que por el momento los mercados han recibido con calma porque cuentan que efectivamente después de septiembre se ha abierto una vía para evitar una crisis financiera grave es decir hoy a la mañana los bonos españoles los impuestos estaban así un millón del país llegaron hasta 700 es decir hay una cierta calma de los mercados pero esto tiene implicaciones concretas es que finalmente pareciera la implementación plena de la supervisión bancaria se veía a partir de 2014 es decir que se demora el rescate bancario al cual va a tener derecho este es un avance difícil pero uno de los avances que hay que concretar está planteada la discusión todavía mañana desde el punto de vista de la implementación de la creación de una agencia europea de la deuda con la posibilidad de emisiones de bonos azules del conjunto de la unión etcétera tendrá una serie de medidas que en definitiva darían pie a la posibilidad de un avance hacia más Europa como consecuencia de esta crisis que vaya de la mano con una redefinición del mix solidaridad disciplina que es finalmente una de las cuestiones fundamentales para abordar las situaciones críticas es decir cuánta disciplina se exige en qué plazos a los países deficitarios pero al mismo tiempo parecen los mecanismos de solidaridad que pueden jugar para auxiliarlos y para permitir el retorno a una situación más equilibrada en términos de crecimiento y de sostenibilidad fiscal y son los dos grandes temas que plantean una gran discusión en Europa es decir crece cada vez más la importancia de las voces de los que sostienen que se cargaron demasiadas tintas en la consolidación presupuestaria inicialmente y que esto es en principio negativo para el crecimiento y que probablemente un equilibrio mayor entre uno y otro es lo que permitiría una solución más satisfactoria de hecho de hecho sabía que también esto planeó en la institución de la ley del consejo europeo que Grecia por ejemplo va a tener una flexibilización probablemente de crecimiento y por ende si una autoridad muy fuerte persiste los avances que se dan en la consolidación fiscal es decir de disminución del déficit corren el riesgo de ser contrarrestados contradecidos por los datos de bajo crecimiento es decir que se baja el déficit en 2012 pero se corre el riesgo de que se acentúe en 2013 si efectivamente no se le da un espacio a una agenda de crecimiento que es una de las cuestiones que planteó Francia sobre la mesa tras la decisión de François Blanc en mayo pasado ¿Qué podríamos decir para cerrar esto e ir rápidamente a la decisión de las relaciones europeo-americanas y cómo explica qué implicaciones tiene esto para la región y la relación bi-regional que la perspectiva de la triple crisis es decir que la agravación de la crisis de la deuda que hubiese conducido que pudiera conducir a una crisis bancaria generalizada que en el marco de una acentuación de la desconfianza lleve a una crisis monetaria que comprometería el futuro del euro esta perspectiva de la triple crisis en el corto plazo parece estar en la razón de las medidas adoptadas en septiembre pasado sin embargo persisten todos los factores que debilitan el crecimiento europeo a las políticas de autoridades que se han generalizado y que impiden en lo inmediato una recuperación sustancial de la agilidad se agregan los problemas estructurales que están detallados en el trabajo y que en el largo plazo afectaban afectan el crecimiento del riesgo conveniente vale decir que estamos en presencia de una situación que conlleva efectos negativos y paso ya a la relación Europa-América-Latina propiamente dicha efectos negativos para América Latina y el Caribe en la medida que todo hace prevé que el crecimiento europeo en el mejor de los casos será mediocre en los próximos años es decir en el escenario central en el que nos ubicamos en el que la probabilidad de que ocurra una crisis financiera grave o la probabilidad de que ocurra una crisis sociopolítica grave no es cero pero tampoco es dominante tampoco es predominante en ese contexto en que Europa navega con un crecimiento cero digamos recuperando la posibilidad de una crisis flexibilizando puntualmente etcétera todo esto muy ligado a la evolución de los procesos políticos las próximas elecciones en Finlandia las elecciones autonómicas en España las elecciones en Alemania el año próximo es decir en Alemania en una Europa que definitivamente no genera un nuevo shock financiero grave para el mundo como fue Lehman Road en fin de 2008 sin embargo el crecimiento bajo mediocre afectará negativamente la relación con América Latina en uno de los flujos principales que implican esta relación pero también decimos en el documento se abre una perspectiva para reforzar los vínculos en una relación que puede ser más equilibrada entre una región que de una manera u otra Europa está con dificultades para mantener su posición en el contexto internacional y una América Latina que a pesar de no estar ausenta de problemas que pues ha mostrado una gran capacidad de resistencia frente a la crisis y en este contexto difícil sigue preservando una dinámica de crecimiento en el plano económico las relaciones bi-regionales que conocieron en el plano económico grande en los años 90 tuvieron un brujo frenazo a comienzos de los 2000 y después de los 2002 una etapa de recuperación que se prolongó hasta el 2008 y posteriormente los distintos tipos de flujo comercial inversión de remesa así como obligados a la cooperación han sido afectados de modo variable por la crisis económica internacional y desde 2010 por los efectos específicos de la crisis europea veamos rápidamente qué pasa con cuatro flujos fundamentales los de inversión los de comercio las remesas y los flujos de cooperación la inversión la inversión Europa sigue siendo el principal inversor de mayor importancia para América Latina y el Caribe la línea roja es la que expresa esto con las cifras hasta el año pasado aun cuando bajó el porcentaje de América Latina como destinación de la inversión extranjera directa europea puesto que en los últimos años se ha abierto un peso creciente de Europa del Este y de Asia en este contexto la participación de España como proveedor de inversión extranjera directa hacia América Latina sigue siendo alta aunque retrocedió un poquito si ustedes ven como cuando comparamos según digamos fines del 90 primera parte del 2000 con el 2006 2010 de los 53% o 45% del total de inversión la inversión es lo que decimos allá el flujo finalmente que mantiene su dinamismo a pesar de la crisis e incluso lo puede acrecentar por dos factores que sostienen fundamentalmente la inversión europea en América Latina y el Caribe esto es el papel del Banco Europeo de Inversión que tiene una serie de programas que permiten sostener la inversión del Banco Europeo de Inversión hacia América Latina hacia el continente latinoamericano caribeño ahí vemos la evolución de los préstamos que sigue siendo alta a pesar de la crisis del Banco Europeo de Inversiones hacia la región latinoamericana con los sectores en los que fundamentalmente se orientan estos préstamos y por otro lado muy importante América Latina es una fuente considerable de recursos en la actualidad para las empresas europeas afectadas por el contexto de bajo crecimiento de la zona euro y empresas europeas que incluyen no solo las empresas españolas que ven en muchos pasos ámbitos ligados al desarrollo del mercado interno ligados a la inversión de recursos naturales ligados a las infraestructuras a la región latinoamericana y caribeña como un ingrediente fundamental de sus estrategias globales no ocurre lo mismo con el comercio en el que justamente las relaciones bi-regionales que se caracterizan por intercambios asimétricos y concentrados han progresado pero con una evidente pérdida de dinamismo en los años 90 que hace que finalmente si comparamos los últimos 20 años la Unión Europea ha perdido peso como socio comercial de la región y se instala actualmente en algo que es más o menos 13-14% del momento exterior total de la región tanto al lado de las exportaciones como de las importaciones y es evidente que como ocurrió en el 2019 la relación bi-regional puede verse afectada va a verse afectada por consecuencia de la crisis económica europea que ha tenido la recaída de 2011-2012 entonces el comercio si bien sigue siendo importante para la región por múltiples razones que podríamos detallar después y que se evocan en el trabajo pues no va a ser seguramente el flujo más dinámico al contrario va a sufrir el impacto de esta situación de crecimiento mediocre de cuasi recesión que probablemente caracteriza a Europa el estancamiento en el curso de los dos o tres próximos años en un contexto en el que sin duda China se impone como un socio comercial creciente de la región y que como algunos trabajos no han mostrado debería entonces en el curso de esta final de la segunda década del siglo XXI probablemente superar como conjunto como un socio comercial a la Unión Europea otro flujo que va a ser afectado y siendo afectado fuertemente por la crisis europea en las relaciones internacionales es el de las remesas como el secretario permanente lo recordó hace un instante es decir las remesas que en términos generales para la región latinoamericana han conocido después de la caída de 2008-2009 y es una moderada recuperación global pues esta recuperación global será con una persistente atonía de los flujos provenientes de Europa en lo que influye enormemente como todos sabemos la situación de España que penaliza a varias economías de la región de manera importante como Colombia y Ecuador y que justamente esta situación de las remesas provenientes de España ha entrado en una nueva fase de agravamiento puesto que se da desde el tercer trimestre del año pasado hasta el primero actual en 2012 lo que muchos analistas llaman la segunda crisis de las remesas después de la 2008-2009 es decir una nueva serie de semestres de caída persistente de las remesas que llegan a la región provenientes de España que tiene que ver también con una salida neta de población retorno en algunos casos de migrantes a sus países de origen e incluso de migración de españoles que ha comenzado a aparecer claramente como ustedes saben en los últimos tiempos hacia el resto del mundo entonces las remesas es un flujo que en lo que respecta a la región europea y latina parece también va a estar caracterizado por dificultades en un futuro próximo tampoco es promisoria la situación desde el punto de vista de los flujos de cooperación la asistencia oficial de desarrollo ha sido golpeada fuertemente por la crisis es infartemente imposible que la europea logre su objetivo de hacer un 0,7% de ayuda oficial de desarrollo sobre PIB en 2015 y cuando ustedes miran la evolución 2010-2011 se advierte que España y los países europeos más preocupados por la crisis son aquellos en los que incluso se ha reducido el monto de la ayuda oficial al desarrollo en resumen en relación al tema de los flujos una reactivación sustancial de los niveles de ayuda oficial de desarrollo europea hacia América Latina de remesas y de dinamización de los intercambios comerciales de Unión Europea y América Latina esto en el corto y en el largo plazo parece improbable esto no quiere decir que en relación a los flujos en retroceso la región no deba hacer nada por ejemplo si se analiza la cuestión de la cooperación de los flujos de ayuda oficial al desarrollo hacia América Latina la región debe estar muy preparada para y a los TAIC haciendo esfuerzos en ese sentido para discutir sobre las modalidades que pueden anotar estos flujos decrecientes en la perspectiva de la definición de los objetivos y de los instrumentos de la programación plurianual 2014-2020 para el próximo periodo de trabajo de la Unión Europea en relación a su cooperación con el medio de desarrollo y en particular con América Latina también debe ser objeto y ya lo es de la actividad diplomática de la región en este punto discutir con la Unión Europea cuáles son las modalidades más apropiadas de la cooperación europea hacia América Latina en el caso de países como el de los países latinoamericanos que en su gran mayoría son países de ingreso medio pero que tienen importantes problemas de pobreza y de desigualdad la inversión europea que como vimos se recuperó tras la caída de 2009 debería ser sin embargo un factor dinamizador de las relaciones económicas especialmente si se avanza en un esfuerzo de optimización de los flujos en el sentido que lo plantea la cumbre de Santiago es decir para que estos flujos se olienplicados más al desarrollo sostenible y tanto de la vista social como medio ambiental y aquí hay un gran campo de acción para favorecer las firmas europeas interesadas por América Latina como ya lo señalamos por las relaciones que evocamos las multilatinas y las pibes de ambas regiones en este contexto también terminan con la abocación entonces de las líneas de acción que se sugieren en la perspectiva de la cumbre de Santiago de Lima de Santiago de Chile sabiendo que muchas veces están en curso de implementación la primera de ellas es indudablemente aprovechar la cita de Santiago de Chile para proseguir en los esfuerzos en materia de reforzamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe es decir potenciar esta nueva realidad que implica la emergencia de la CELAC que favorece la posibilidad de concertar posiciones comunes de la región y que éstas expresen con una sola voz uno de los problemas que como era recurrente evocamos en presentaciones en años anteriores esta asimetría institucional entre la Unión Europea América Latina y el Caribe obviamente los problemas se resuelven de la noche para la mañana pero las dinámicas del concurso podrían ser reforzadas promoviendo redes de expertos desarrollando un método de colegialidad técnica que se desarrolla en el trabajo y que se utilizó en la Unión Europea para favorecer una aproximación justamente de los funcionarios de los países de la región existen ya ejemplos de esto con las juntas en materia de cooperación regional que desarrollan en la región latinoamericana y Caribe un segundo eje o línea de acción es nos parece una evaluación integral de la implementación del tal de acción de Madrid que fue uno de los elementos interesantes concretos los resultados concretos que subreglamos en la curva de Madrid de 2010 este plan como sabemos identifica instrumentos y actividades que deberían contribuir a producir resultados concretos en seis ámbitos que son visionados en el estadio pues bien todos estos ejes ligados a estos seis ámbitos donde hay países responsables etcétera han efectuado reuniones y actividades y sería me parece bueno una evaluación integral del estado de avance de este plan para que la región llegue a Santiago de Chile con justamente las ideas precisas sobre cómo se puede optimizar los resultados alcanzados en cada uno de estos ámbitos sabemos que unos han avanzado más que otros para que estos resultados sean difundidos puedan ser utilizados puedan ser utilizados para el conjunto de la región tercera línea de acción que podemos subrayar es una línea de acción que consiste en abrir un diálogo sectorial en el ámbito macrofinanciero en la perspectiva de concentrar posiciones sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional esta temática ha sido planteada en otras reuniones de informes de CEDA en otros ámbitos pero no ha sido retenida hasta ahora esencialmente porque se ha subrayado que es el gerente la instancia en la que se discuten estas reformas de la arquitectura financiera y monetaria internacional que por cierto no han avanzado de modo satisfactorio a mi la cuenta de la gravedad de la crisis abierta en 2007-2008 creemos sin embargo que utilizando la dinámica del diálogo sectorial que se robó en la evolución de la nación bioregional y por la cual existen diálogos sectoriales sobre los temas comunicación etcétera este espacio esta temática como hemos dicho del diálogo sectorial en la perspectiva de la discusión sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional pues bien podría ser de alguna manera facilitada en este ámbito por justamente la creación de la CELAC y el hecho que en ese espacio los tres países de la región que forman parte del G20 podrían encontrar elementos espacios para justamente reforzar su posicionamiento a nivel del G20 si esto tiene que ver con una posición más consensuada en el conjunto de la región de la CELAC y que esto podría ser también de interés de Europa en la medida en que la vocación multilateralista y favorable a reformas de la arquitectura financiera internacional del Estado de la Unión Europea es una característica que la distingue cuarta y penúltima línea de reacción promover inversiones para la inclusión social y la preservación del medio ambiente esto está directamente ligado con el tema central de Santiago han aparecido informes en todos los casos de este tema para que se avance justamente en lo que sería el tema central de la próxima cita internacional esto es promover una alianza para el desarrollo sustentable en el ámbito específico de la promoción de un tipo de inversión de calidad social y ambiental el interés de América Argentina y Caribe en una situación más estrecha con la Unión Europea en este plano radica principalmente que la Unión Europea es la región del mundo que genera la mayor cantidad de patentes en tecnología y ambiental hay allí un socio que puede justamente en este contexto de creciente interés por la inversión europea en América Latina estar interesado en promover este know-how en materia de tecnologías ambientales en un continente que a su vez necesita preservar su biodiversidad por último nos parece que en este contexto agitado de crisis de incertidumbre internacional la relación bi-regional tiene que apoyarse en factores estructurales en intereses permanentes que implica relacionamiento entre dos zonas que como se ha dicho mil veces tienen valores comunes características históricas compartidas etcétera y en ese sentido reforzar la relación bi-regional en el plano científico y académico nos parece una cuestión fundamental es decir que se profundiza el desarrollo de un espacio euro-latinoamericano caribeño de educación superior que ya se planteó en la primera cumbre del río de Janeiro en 1999 que dio lugar en el año 2000 a la primera conferencia de ministros de educación superior Europa América Latina y Caribe que se desarrolló en París en el año 2000 pues existe ahora condiciones para que se relance esta perspectiva en la medida que se ha acordado la realización de la primera cumbre académica en Unión Europea América Latina y Caribe en Santiago de Chile el 22-23 de junio esta cumbre que se ha promovido a través de dos seminarios preparatorios realizados en París y en Lima en el que yo tuve ocasión de participar con el apoyo de la fundación EULAC es otra nueva realidad de la cual hay que aprovechar en la creación de la fundación Europa América Latina decidida en el marco de esa riqueza de las resoluciones concretas que tuvo Madrid como decíamos antes decidida en la cumbre de Madrid de 2010 que comenzó a funcionar en noviembre de 2011 entonces con el apoyo de EULAC esta cumbre busca reforzar el proceso de construcción de objetivos y currículas básicas comunes favorecer la movilidad de estudiantes y profesores promover la cooperación en materia de desarrollo científico tecnológico en materia de innovación buscando la manera por ejemplo que América Latina se integre se articule al programa europeo de ciencia y tecnología Horizonte 2020 todo esto me parece que forma parte de las acciones que deben desarrollarse para reforzar la Junta de Santiago en este plano el de la relación en el plano científico y académico estas son y cuido mucho que yo he pasado un poquito el tiempo en el partido las reflexiones que quería compartir con ustedes en esta temática de la crisis europea la relación bi-regional y la principal asimilización para la cumbre de Santiago desde el punto de vista de la región latinoamericana y caribe muchas gracias